del banco del pac pues sí henry entonces cuál era tu excusa perfecta para no venir y quedarte en san salvador es que si te va a quedar igual que la mona que sólo los martes se enferma se enferma mala mamá o se siente mal o lo que sea pero los martes nomás y ahí de miércoles a domingo ella está perfecto bueno es que estamos hablando de enfermedades pero estamos hablando de enfermedades va pero ya se hablamos de que los martes no quieren llegar que le den paz así que estoy enfermo así que no que digan la verdad obviamente yo yo considero que nunca le mentí así está mal porque cuando estuve enfermo estuve enfermo y raro que yo me fui para el hospital a hacer un examen pero ya no estaba enfermo no pero yo le dije que me había hecho un chequeo y me salió a chequeo pero por ese examen me hicieron otro yo los lunes estoy yendo a ver el chequeo también es que él se fue el lunes pero le iban a dar resultados el siguiente día supuestamente cuando se lo dieron le dijeron que tenía que hacerse otro o algo así supuestamente yo a veces eso a mí me pasa pero yo siento que vaya que como tal vez mucho le han mentido va en forma en las enfermedades exacto yo a veces cuando yo le escribo a usted o a veces siento así va que le digo cama mire fíjense que hace lo otro a veces siento que usted no me crea en mí tal vez es que es que es que es que muchas veces yo le digo vale la última vez que yo le dije que estaba enfermo me acuerdo que yo le dije que me sentía mal pero que me iba a bañar y que si yo me sentía bien yo me iba a ir para el trabajo y iba a cuenta que yo ya si llegué a trabajar y ahí no viste pero yo también siento eso de que tal vez usted no me cree o no nos cree tal vez que estamos enfermos pero quizá mira si si hablamos de eso sinceramente es raro que le pueda creer es rarísimo yo le digo la verdad ya la vez pasada que le pedí el carro para salir de noche allá que yo me manejo ah si si dijo para donde iba o para que iba a ser si no es que si ah no 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 hay algunos hay algunos que tal vez lo les creo cuando ya los veo enfermos por ejemplo a pay a sugar a armando al sapo a la norma no pero no le creo cuando me dice que va a ir a hacer lo que sea no le creo solo iba a darle pero no le creo a la joana con mis duditas tal vez a la chiclín con dudas también muchas dudas y más cuando es de escuela no le creo nada a hilo hilo si llega aunque porque el hilo fiel que aquel día andaba con el día anterior se ha ido a sacar la mueble y así anduvo trabajando en el sol trabajando normal y todo así que gracias viejo me reconoció si no si si no ajá pero hay muchos bueno hasta los doctores recomiendan cuando te sacan una muela que no te asolies el doctor me dijo tres días yo si me considero que estoy todo estar de pie yo voy a estar aquí pero cuando Dios me considera que ya no es posible y a Julio Cama Julio 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 yo tal vez no mentido por enfermedades pero se ha mentido otro tipo de cosas no mentido sino que se aprovecha pues vaya por ejemplo tiene que ir a hacer algo él se va por otro lado y así pasa el tiempo no como que se haga una cosa a la noche a la noche a la noche a la vez que nos dijo que estaba enfermo enfermo con los bichos y los bichos que estaban enfermos no pero si estaba medio enfermo pero obviamente iba a aprovechar dos cosas ver televisión y estarse en la casa ajá vaya pero no pero eso por ahí voy va los que medio les creo cuando ya los veo enfermos ya dije los nombres por aquí sapo tal vez podría entrar por ahí porque sí sí porque andaba con la alergia y andaba también ajá Armando que esté enfermo ahí está y si se mira que esté enfermo la ves y también la Alejandra nil camarada henry más o menos de enfermedades tal vez chistín no le creo nada y tico pues cuando no llega no llega y pues ya sabe que porque no quiso llegar o por lo que sea por no dar paja vaya de la diana no le creo a la diana de la nayeli exagera a veces que diga este sí pero ahí está pero a veces no le creo que sea tan grave y ella diga anda enfermo anda enfermo por eso que a mi prima a la zarca no sé porque es muy poco tiempo todavía a la nel di a la americana sí porque aunque no enfermo también anda ahí la antena no la conozco muy bien todavía pero si es mamá del diablo no si es mamá del diablo quiere decir que el diablo no entendió la educación eso quise decir vaya entonces pero de ahí de ahí de ahí de iba de todos hasta alejando le creo un poquito más pero a este desgraciado a este desgraciado te voy a ver un día en la cama así como mandaste la foto aquel día en cancún no podía no podía no podía y yo necesitando mamá te necesito porque yo solita en el hospital ahí y como yo nunca vengo sola o la mamá de verdad y yo sola en el viejo solo mamá aquí y mamá allá pero hoy como mi mamá no está tú no me estás ya lo que es pero dije no no ya soy número adulta y tengo que tengo que hacerme arreglar no si fuiste solita manejando hasta allá verdad pero si gracias a vaya vaya pero si aprendió va a ser llama turrón se llama tiene espacio para tal hora y así que algún día te voy a ver en una cama con sonda yo me esté muriendo y me muera ya va a ver le voy a jalar las patas no lo voy a dejar en patas no es que no te vas a morir vos vas a dar la paz que te muriste pero estando en la tumba vas a resucitar ni aun así ni aun así ni aun así camada cuando el diablo le salió eso cuando ustedes ande cambiando si no va a aparecer si no me muero también no voy a dejar a muchas personas en paz vaya, vaya vaya, 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 vaya a mí me van a intentar todo lo que me hacen en vida vaya, vaya ni por cierto fíjame cuando veo un pase de eso qué miedo oye hasta el campo hasta la campana suena también funciona pero es para la burajería bueno eso sí lo hago no es necesario que te muera para eso el diablo como no pudo en vida no yo me relajo tengo a otro lado solo me voy a tapar así aquí no preguntarle preguntarle a peino con toda tu historia también con pey y le dije yo para que si lo escuché va a mi escuela le decía juega estuvo pesado le decía pues la le decía pero no pero después el cliente de así no le creemos acabar entonces el cabal de seguridad de la historia y la ley yo estuvo pesado es suerte que estás aquí todavía le dijo armando no tal para que vean que yo no soy yo por para que vean que para que vean que no soy yo nomás que no le quiero creer es en la boca gran goma y vacata sangre al día que al diablo dijeron que enfermo no sabían a esta hora yo me conecto para para miguelito me conectaba para recolectar saben cuando dice uno por miguelito entonces en río que ya estás aquí que no es bueno en la camisa playera que entonces en río que ya estás aquí que como te sentís arrepentido y fíjense que levante la mano pero sea sincero yo sé que no lo van a hacer pero sea sincero quién es quién anda aquí más obligadito que de verdad porque de corazón que quisiera venir emocionado armando yo soy sincero y lo dije que yo a mí esto a mí esto no me llamó la atención porque no quiero dar trabajo si levanta la mano me dan los trajes de baño por favor yo ayer yo sí quería venir y todo pero lo otro es que siento que no voy a andar así pero pero vaya y ya estamos aquí en realidad no ve no ve nada va no se ve nada para eso me refiero yo porque todo me si vaya pero y si nos vamos a sentar ahí para que vean como es ahorita y tal vez venimos después cuando ya haya uno no 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 está muy caliente y está más caliente todavía por el sol pero ajá vaya pero yo 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 tenía porque aquí vienen a todos los barrios y yo quería ver a dónde es que vienen a pero usted ha juntado con personalidad de todos usted ha juntado con personalidad de amigos de fotógrafos y todos vaya pero no es mentira y cuando la mona me dice que el paquete agrícola me van a ganar vaya pero no porque no se viniera no le gusta si fuera algo como algo de naturaleza a mí me encanta y yo le digo cuántas veces ha salido este enano esto no es de ciudad esto es de playa yo prefiero mil veces cuando vamos a cuando fuimos allá los enotes que están metidos no es de las